En la noche de hoy, como decía, vamos a tratar este tema de la, voy a ponerlo como lo escribe Luis Jorge In, entre paréntesis, movilidad social y democracia. Es un tema que no en vano las últimas corrientes del desarrollo económico dejan descansar sobre el tema de la educación casi que su futuro, en términos de vendernos la educación o casi que el futuro del capitalismo. Por consiguiente la hace un tema muy tensionante, varios analistas desde la educación habían tratado de hacer análisis desde el punto de vista cualitativo, mostrando cómo las formas de los currículos mismos hasta la manera como era tratado el tema de la educación, no necesariamente conducían a procesos de movilidad social. Entonces con este abrebocas, le vamos a invitar a la presentación y análisis del texto de Luis Jorge. En el libro que cita Luis Jorge varias veces, que es el ascensor social roto, un trabajo que acaba de determinar la educación del año pasado, mientras que en Dinamarca se necesita una generación para que una persona pobre pueda llegar al ingreso medio, en Colombia necesitamos 11 generaciones. Si uno dice que la generación tiene 25 años, pues estamos hablando de 250 años, entonces el llamado es, miremos la educación pero no seamos ingenuos frente a las posibilidades de la educación. Entonces mientras más desigual sea un país, los niveles de movilidad son mucho menores porque el coeficiente de beta es más alto. A mí me impresiona esto, ¿por qué los pobres votan por Duque? ¿por qué los pobres votan por Trump? ¿por qué los pobres votan por Bolsonaro? ¿por qué el 99% no logra transformar a estas sociedades y no logra evitar que el 1% siga avanzando en estos temas de concentración? Dicho reto es enorme para salvar las sociedades liberales y democráticas. Bueno, muchas gracias. Encuentro mucho más que un aire de familia entre este trabajo y uno de los que, uno que se publicara en el año 2002. En esa obra se intuía que la sentencia clásica que oímos en casa en boca de nuestra madre y los colombianos de distintas generaciones, mi hijo estudie si quiere ser alguien en la vida, se tambaleaba. Dejaba de tener un sólido correlato en la realidad. El libro de Garay nos muestra que dicho mito se resquebraja a pedazos. El autor sostiene que estudiar no garantiza movilidad social ascendente, pero no hacerlo, no alcanzar la educación superior significa en la mayoría de los casos movilidad social descendente. Esto es, mayor exclusión social, mayor precarización. De este modo el paradigma del mérito, vinculado principalmente al esfuerzo individual, se va de vacaciones permanentes y son varias las dinámicas que según el autor explican esta debacle. La primera de ellas es la herencia, definida como el efecto de clase de nacimiento en las oportunidades de vida futura, es decir, se trata de una dinámica que marca la diferencia entre puntos de partida en la vida de las personas. La segunda dinámica es la de oportunidades efectivas de educación entre grupos sociales. Dado que, cito, la calidad de las escuelas, tendríamos que decir, por supuesto, también de las universidades, tiende a variar entre clases o grupos de población. La tercera alude a la discriminación. Cito que no solamente suprime el mérito, sino que es su antítesis. Entre sus múltiples formas tenemos la racial, la de género, la étnica, a la que podríamos sumar la que las conjuga todas y que ahora es estudiada bajo el concepto de interseccionalidad. Si quieres que te vaya al menos igual que a quienes han heredado y detentan mejores condiciones sociales, económicas y culturales que tú, trabaja más que ellos, trabaja mejor que ellos, sé más sagaz e inteligente que ellos y sobre todo espera que el azar, que el destino te den una mano. La desigualdad creciente y la inmovilidad social de las que tan lúcidamente nos habla Garay en este libro, son los más terribles efectos de una homogeneidad inducida. Su aceptación pasiva y su naturalización, significan para la mayoría de las personas, una espantosa condena. Su rechazo activo, nuestra capacidad de resistir por el contrario, configuran una apuesta en serio, por la democracia y la manera más efectiva de neutralizar la nefasta influencia de los mercaderes de la resignación. Muchas gracias. Empiezo a interesarme en el texto porque me doy cuenta y sospecho que viene una reconfiguración de lo que puede ser el alcance de esos primeros modelos y de esos primeros estudios, entro entonces en diálogo con Nancy Fraser, en su artículo de cómo cierto feminismo se convirtió en la criada del capitalismo. Porque Nancy Fraser señala cómo estos planteamientos en los cuales podría caer las propuestas de movilidad social y de el énfasis en la educación, sobre todo para las mujeres como un elemento de movilidad. Ella dice, ojo, porque pueden terminar siendo amistades peligrosas entre el feminismo, que es un movimiento emergente, crítico, colectivo y profundamente democrático, una amistad peligrosa con las formas del neoliberalismo progresista donde reina el libre mercado. Hay una frase que cita Luis Jorge de la profesora Nancy Fraser, de un artículo que se llama Saltar del sartén y caer en las brazas. Nancy Fraser nos dice que toda esa política de la meritocracia, de la inserción femenina en el mercado laboral, puede terminar queriendo equiparar la emancipación al ascenso, el talento a la despiadada competencia y lucha dentro de las jerarquías corporativas, y eso sí que lo sabemos las mujeres, y con la ilusión de hacernos un lugar en la sociedad y romper el techo de cristal, que es donde han terminado muchas de las formulaciones de las feministas que oye uno señalando que lo que tenemos que hacer es entrar en esa carrera de ascensos y olvidarnos de que hay una tarea solidaria, colectiva y emancipatoria en el ejercicio feminista. Y ya para terminar, yo diría que aquí habría un coro entre Nancy Fraser y Luis Jorge, porque hay una alerta que yo leo, no está claramente establecido, pero es que en la democracia se necesita un profundo valor como la solidaridad para poder transformar y romper, ojalá, yo no sé cuándo, este círculo de la reproducción de la pobreza y la desigualdad. No saltar del sartén a las brasas, sino también a un ejercicio solidario que nos permita vivir en un mundo distinto. Muchas gracias. Empecé, tuve que dedicarme a estudiar sociólogos, más que nada, en una literatura bastante escasa sobre la nueva crisis que estamos abordando en el capitalismo a partir de hace una o dos décadas con el surgimiento de estos regímenes iliberales. ¿Cómo recuperamos un sistema democrático ante la avalancha y la quiebra del sistema democrático liberal en el mundo? En ese contexto empecé a desarrollar un poco más sistemático el tema de la movilidad social visto de una perspectiva del sistema liberal, propiamente dicho. el sistema capitalista actual, tal como se ha venido reproduciendo en la fase del neoliberalismo transnacional, ha no sólo agudizado los techos de cristal, sino que ha revertido la escasa movilidad social que había en los capas medias de las sociedades. Por lo tanto, entonces, el tema de la movilidad social se vuelve un tema claramente de sociología política fundamental, porque reconfigura el planteamiento y la posición existencial y sociológica de los sujetos sociales respecto al futuro y al sistema que le provea las menores inseguridades posibles sobre el futuro. Ojo, tenemos que repensar esta crisis sistémica del modelo liberal porque nos puede conducir a un sistema autoritario regresivo en contra de los derechos, que tiene unas consecuencias severas en el largo plazo a las sociedades tanto del norte como del propio sur. y en ese sentido, por eso, les agradezco por haberme dado la oportunidad de publicarlo y a ustedes de poder compartir con ustedes. Muchas gracias.